Música 270 mil 600 médicos generales en el país Y debemos de tener, de acuerdo a la norma internacional, 393 mil 600 Es decir, nos faltan 123 mil médicos en el país ¿Por qué este faltante de médicos? Porque no aceptaban a estudiantes de medicina en las universidades, los rechazaban Como nuestro país tampoco podía crecer mucho en la formación de recursos humanos Porque lamentablemente tampoco tenemos campos clínicos suficientes para crecer como deberíamos Se instauró en conjunto con Conacyt un programa que permite hasta 1.600 compañeros médicos Optar por una beca plaza en el extranjero Los aspirantes a las residencias médicas han hecho notar que las opciones internacionales son únicamente Alrededor de mil aspirantes a las residencias podrían irse a la isla con una beca de Conacyt De al menos 9 mil dólares al año A pesar de que en algunos casos ha habido necesidad de relevos por largas jornadas Incluso por el cansancio, la falta a veces de medicamentos No han habido protestas de las enfermeras, de los médicos Lo que se necesita es salud, educación y trabajo Dentro de los cuales nosotros nos manifestamos por la salud No queremos que los recursos sean destinados hacia otros cambios Hay un número finito de plazas disponibles y existe una nueva opción que son los estudios en el extranjero Y de 10 o 12 países con los que se planea tener intercambios educativos para formar a más de 3.500 personas en el extranjero Financiadas con una beca pública que provenga del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt Si estas personas quisieran tomar las plazas disponibles en la República de Cuba Pues sería magnífico si es que esto les convence Pero son libres de declinar Y si quieren estudiar una especialidad médica en México El próximo año pueden volver a concursar en el examen Pues está, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Siguiente año vuelvan a hacer el examen y ya, ¿no? ¿Pasa nada? Híjole Híjole A ver, ¿qué está pasando con los médicos residentes, con los de nuevo ingreso Con los que acaban de hacer su examen para ser residentes Que lo han aprobado y que les dicen Pues vete a Cuba Yo le aprecio muchísimo en esta mañana que me tome la llamada Mauricio González Sororales, médico en busca de residencia por psiquiatría Querido Mauricio, gracias por la comunicación Bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? Pues estamos ahorita yo y mis otros compañeros un poco indignados, no te voy a mentir Pues cómo no Sí, digo, ¿cómo no van a estar indignados, no? Después de lo que les dice Gatell y lo que les están diciendo Cuéntame Pues este... Normalmente el proceso para aplicar una residencia médica Que pues es el paso para ser especialista Involucra en presentar el examen nacional de residencias médicas Que es el ENARP Este examen es un examen que se lleva anualmente Es bastante pesado Hay que repasar prácticamente todo lo que ves en la carrera Y entonces el promedio de estudio va desde el año hasta unos nueve meses Es lo que uno se tiene que preparar Entonces que nos diga el doctor Gatell que hay que volverlo a repetir Después de haber hecho el esfuerzo No solamente intelectual de echarte el año de estudio Sino también económico Porque tiene un costo el examen de tres mil pesos Pues es un poquito grosero de su parte Porque se supone que ya teníamos un lugar O al menos una... Este... Vaya, ya habíamos pasado el examen Y que nos digan al final que siempre no Que no hay lugar para nosotros Pues... Este... Si... No, pero cómo no Si los indigna y es frustrante Pero... A ver, dime algo Mauricio Para todos los que pues obviamente no conocemos No estamos familiarizados con el proceso Ustedes hacen el examen Lo pasan Y... Y a los que lo pasan Los mandan a algún... A algún hospital a hacer su residencia En México Ustedes escogen el hospital Escogen el hospital por el promedio ¿Cómo es eso? Normalmente Antes de este año Se asignaban cierto número de plazas en total Depende... Depende de la especialidad a la que uno quiera aplicar Cambia el número Y normalmente se tenía garantizado un lugar Puede ser en cualquier hospital de México Ok Este... Ya eso... La elección del hospital Eso sí ya depende de cada quien Del promedio que hayas sacado en el examen De tu currículum De las entrevistas y demás O sea, perdón que te interrime Entre más promedio tengas Mejor... O sea, tienes más posibilidad de escoger el hospital Que quieres, ¿no? Supongo O depende de cada especialidad Normalmente es así Va un poquito por ahí Lo que pasa ahorita es que Anunciaron Que iban a duplicar las plazas Ajá Y pues añadieron ahí Plazas al extranjero Que nosotros al momento de inscribirnos al examen Y de presentarlo No sabíamos Ni siquiera que había esas plazas al extranjero Y si tú quisieras hacer una plaza al extranjero Lo puedes hacer a través de este examen O más bien Tienes que hacerlo pues en el extranjero O sea No sé, en Estados Unidos O en Francia O en Alemania O en Cuba O sea, pero es porque tú quieres Supongo No No porque te tocó Sí, sí, sí Antes de este año Así era O sea, cada quien En caso de querer ir a otro país Pues tenías que ir a aplicar allá A ese país Claro Que gustaras Ok Ahora Ustedes hacen el examen Y ¿Y por qué ya no hay plazas? O sea Todos los años ha habido plazas ¿Por qué este año no hubo? Pues pareciera ser que es por sobre Vaya, sobre oferta Ok En este caso Al momento de ampliar esas plazas extranjeras Pues aceptaron a más personas Y luego Este total de personas que era aplicar aquí en el país Pues ya no encontraron un lugar donde Donde quedar O sea ¿Le dieron esas plazas a otras personas? ¿A otros médicos extranjeros? Eh, no ¿O cómo? Vaya A mismos compañeros Este Pero Ajá Nada de cuenta A En A varios nos dejaron como que en el limbo Ah, ok Por ejemplo Ajá Yo hablo por psiquiatría Ajá Este Se ofrecieron 341 plazas en total De las cuales 100 Son para Eh Lasas conacit O sea, para Cuba Al momento de Nosotros estar aquí Participando y buscando hospital Pues obviamente Esas 100 extra No iban a tener cupo Aquí en el país Que son las 100 extra Este Que dieran Pero Como Como comento Nosotros no sabíamos De que esto iba a pasar Al momento que nos inscribimos Ni cuando presentamos Ni cuando aprobamos Fue Fue Ya bien avanzado El proceso Que se avisa Que se anuncia Que se abrieron Estas plazas extra En el extranjero Y no O sea, no fue una opción De nosotros De nosotros Escogerla Fue Este Totalmente Improvisado Y ¿Y por qué Cuba? O sea, ¿por qué no Venezuela? Este Ecuador Francia Suiza ¿Por qué Cuba? No sabemos Lo que hicieron Es que En julio Hicieron una Encuesta Donde Te preguntaban Si querías Si te gustaría Estudiar en el extranjero Enunciaban que esta encuesta Era totalmente Informativa Y no iba a cambiar Nada en el proceso Yo Yo personalmente Ni siquiera la contesté Porque yo no tenía Planeado Estudiar en el extranjero Ahí Al escoger Te venían varias opciones Este España Creo que Estados Unidos Argentina Rusia Cuba Y no me acuerdo Que otro país más Este Y eso fue como que El medio anuncio Que hicieron Al momento de salir La convocatoria De Conacyt Solamente viene Disponible Cuba No sea Una razón Hasta que Pues el doctor Gatell Dice que Que es por La pandemia Y que Todos los países Tienen ahí Problemas con eso Bueno Ahí está Ahí está el tema Obviamente Muy preocupados Muy indignados ¿Qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? Pues ahorita Lo único que nos queda Es Las únicas opciones Que nos están dando Es Prácticamente O tomar La iniciativa Esta de Cuba O Renunciar Este año Y volver A aplicar El problema Es que Aun queriendo ir a Cuba Los compañeros Que se han intentado Hacer ese trámite Se están viendo Y con muchas Trabas Burocráticas Y Aparte Que es un proceso Costoso Que ronda Entre los 20 mil A los 30 mil pesos No más el papel Sí Que es para Que tu título Vale en Cuba Que tu cédula Vale en Cuba Y todo eso Más lo que Te gastes allá Obviamente El cano La ida Etcétera El pago Que pues obviamente Será En un peso cubano O sea Híjole No es tan buena opción Para muchos Entiendo Sí Muchos Tendrían que dejar A su familia Hay gente Que pues tiene Trabajos Tiene hijos Que los tendrían Que dejar Además de que Ni siquiera Nos dan Una lista No sé De hospitales O ciudades A los que Tendríamos que ir Solamente nos dicen Que es Cuba No sabemos A dónde No sabemos Cómo estaría El programa Y pues Aunque Conacy Dice que va a ofrecer Una beca De creo que son Mil dólares Al mes Pues Conacy Ya tiene un poco La 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 mala fama De que De repente Hay trabas Para entregar Estas becas Que se Se retrasan Entonces Irte al extranjero A un país Que no conoces Con estas condiciones Es un poquito complicado Ah pues Lo entendemos Doctor Mauricio González Gracias por tomarme La comunicación Y pues Estamos ahí Muy atentos Con lo que le pasa A los residentes Y los pasos que sigan Gracias Muy buenos días Igualmente Gracias 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 por ver el video.